Música Bueno, acá estamos en el aeropuerto Próximo es Ali, con el perro, el Firulay Y nos vemos Chau, chau Vamos, Chori Acá estamos en el 13 de Maga York Vinimos a sacar la foto Se me perdió el perro en el Mercado de San Miguel Ando cirugiando allá Acá llega Perro, una palabra Hola, sí, hola Hermoso el mercado Adoro los mercados Acá estamos con el perriño En Barcelona Que feliz, come now Whisky Come now Come now No Todo muy lindo en Venecia Bella el Paseo de Góndola La Plaza Mayor Pero, si tenés que ir al baño El baño público Un euro cincuenta Nos vamos a Venecia Hasta la vista, Pérez Bueno, estamos en el Museo del Vaticano Y buscando su venir para llevar para mis amigos Acá conseguí, para el fernet Una copita ¿Los me alcanzó, hijos? Que copita, ¿no? Salud Después de tantos años de larga ausencia Me decidí a venir a su casa A Roma A preguntarle Francisco ¿Por qué no volvés a Argentina? ¿Por qué no volvés a Argentina? No, 10 minutes, subí, bajada Hasta que llegué La tenemos atrás y apartamente Nos gustó, pero llegamos al Coliseo Hermoso Coliseo, no? La del Cutiúfuro Qué maneca, Marliná, por dios Llegamos Mirá, cómo estamos acá con unos crotos Qué hijos de p*** Mirá las pieles muy bonitas Mirá Gracias Y ahora con buenos ratos Vamos a comer unos sándwiches Sándwiches, no? tuvimos aventura en Roma que pobreza ni pa'l agua nos quedó ¿cuánto caminamos? ¿qué lago? te pago la canción que miserable ¿le aclí que el agua? si, no prequita esto fue todo la visita en Pisa para conocer la famosa torre inclinada no tiene más que esto muere acá te dan una copa de vino por un euro la gente hace cola ah, ya te veo el perro que está tomando un traguito ¿estás rico? ¿estás rico? 5 euros un euro, gracias 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 y que tal el vinito por un euro jajaja quicito por un euro hermano por fin algo barato riquísimo chau a tu salud jajaja toma la tuya acá ¿cómo te se vio? el airecito y no nos ha llovido ¿cómo te se vio? que bien hola hola decime la hora por favor ¿qué hora es? llegamos a Ginebra y hay una maratón así que me noté por el correr un poquito ponelo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sí el morio rojo acá feliz, feliz feliz el perro el perro está feliz acá dentro del aire jugando a mar y morro ¿todo bien perro? todo bien son las 9 de la noche y nos estamos yendo a moriros rojos a ver el bolífus ¿para Anita? ¿todo bien Anita? es que espéralo el móvil el móvil bueno costó llegar en el camino se me perdió la bandera cuando me saqué la foto del arco del triunfo después a las 5 cuadras me di cuenta me volví y ahí estaba la banderita y ahora estamos en la torre de Eiffel sacamos un par de fotos y ya nos vamos a los hoteles a tomar la cerveza porque hace mucho calor y acá estamos cirugueando por el mundo ahora estamos en México en Brujas tomando una Coca-Cola de unos 70 euros oseguimos en el supermercado Supermer Proxy y acá estamos con el perro que se hace no hoy saludos perrocito saludos hola cirugueando ayer cirugía con cucha hoy con el perrito Coca-Cola sponsor oficia estamos poniendo toda la ganza Coca-Cola hola buenos días estamos en Holanda en el Holiday Inn Arena anoche salimos llegamos a las 8 de la noche en México compramos un vinito y el Coca-Cola pero está un mezclado así y cuando fui al Burger traje un poquito de hielo pero nos faltó y ahora venimos a dar el seminar y nos damos con la sorpresa de que tenemos ICE hielo gratis esta noche se viene el el coqueaba llegamos a Holanda a Amsterdam y como no me voy a faltar vinimos al barrio rojo la zona roja de Holanda y acá está el museo Red Light Secret 10 euros la entrada listo no te vayas no te se le repara no se le repara no se le repara yo buenas tardes estamos en Amsterdam Holanda y como siempre acá cirugiando primero supo y compramos una cervecita una coca y uno mani salud 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 última aventura a hoy Holanda centro de Londra la gente de bicicleta no respeta a nadie cae el perro y te choca te choca bueno vamos a ver cuando cruzamos ahí vamos cruzamos de atrónal cruzando la calle de Amsterdam ahora que vengo ahora que vengo listo millón cumplida hemos cruzado la calle en Amsterdam recién terminamos de almorzar acá en México vinimos a comer chicken white y pedimos la oferta que había medio pollo con papa y ensalada y la gaseosa 8,50 euros tremendo plátano cruzando los comimos став los recomiendo estamos en México buscando un colectivo y escuchamos como los dueños últimos días del tour Sábado 12 de mayo Tuve que comprar esta Esta bolsita Un euro con 20 Si nos acaba el viaje Si nos acaba la suerte Y acá vamos Y bueno, después de caminar 10 cuadras Llegamos Al punto de encuentro Allá abajo Aguadecernos de la lluvia Bueno gente Estamos listos para salir de acá del aeropuerto De Baraja Madrid Como siempre, seguimos cirugioando Por el mundo Hoy fuimos a comer al Burger King Fuimos la oferta 4 Burger King Sola 10 euros Compramos igual Ahora vinimos, estamos sentados en el Burger 2.70 2.70 de la gaseosa La maquina de pichu Pero bueno, seguimos acá Pronto en Argentina Para tener un fernacito con coca Vamos a Argentina todavía Si te gustó el video Dale un me gusta Y suscríbete ahora Presionando el botón de abajo También puedes compartir el video Con tus amigos Y dejar un comentario Desde ya Muchas gracias Y nos estamos viendo En mi próximo video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!